buenos días corillo esta es la que hay para hoy chevrolet guagua de trabajo esta es la bobita que vamos a estar haciendo hoy esta se le van a remover todos los interiores así puedo correr rapidito por el lado allá para que vean con lo que vamos a bregar todo se va a hacer los interiores se le va a lavar el motor que mi gente como siempre digo pendiente a los resultados está bastante grave así que nada va a ser lindo día mi gente ya se le salió por dentro le removimos los asientos y ahora vamos a a proceder a limpiar todo con calma afuera y ahora vamos a a sacar las alfombras toda la basura antes de empezar a pasar el baquio voy a coger todo lo que pueda recoger con las manos muy bien Gracias por ver el video. 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 Ok, ya se limpió lo mejor que se pudo con vacuum, con aire. Ahora voy a echarle el igrisel para limpiar este, para ir soltándose sucio. Yo le iba a pegar la manga por dentro, aunque fue obviamente a poca presión, pero ella por dentro, a pesar de todo, tiene cosas electrónicas. Yo la voy a limpiar bien limpiecita con el taladro y el cepillo y voy a pasarle la máquina de extracción igual, como si estuviera haciendo una alfombra de tela. Y lo que se queda y por las orillas, pues se le pasa un paño para secarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ya se lavaron los pisos, se le pasó vacuum, se limpiaron completo y ya se le aplicó el clutch. Lo ven así medio mojado, pero dentro de un rato se seca, no resbala y le da un aplicado, le da una terminación brillosa, como si fuera nuevo. Y bueno, estamos en un proceso. Ok, mi gente, ya estamos en los toques finales. Ahora vamos a cogerle todos esos detallitos, todos esos huecos y todas esas cositas, limpiárselos bien limpiecitas. Vamos a cogerle todos esos huecos y todas esas cositas, limpiárselos bien limpiecitas, 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 limpiecitas. Ok, mi gente. Después de un arduo trabajo, ya terminamos esta guagua por dentro. Ahí tienen los resultados. Gracias por ver el trabajo, por ver el video. Si les gustan, acuérdense, si no les gusta, comenten, denle en compartir, suscríbanse, muchas gracias. Pueden darnos sus ideas, opiniones, críticas. Muchísimas gracias, mi gente. Hasta la próxima.